Los ladrones cada día operan más impunemente en nuestra ciudad, ahora estas ratas retiraron una cámara de seguridad a raíz de una denuncia de robo de vehículo en Tlaquepaque. Lo peor es que a los pocos días de la denuncia del robo de vehículo, los ladrones quitaron la cámara para poder seguir robando en esa zona. ¿Quién en la policía o la fiscalía les dio el pitazo?